Si preguntaste, si averiguaste por mí, ahora estoy mejor que nunca, es mejor solo que mal acompañado, ahora cojo menos lucha. Voy a seguir cantando, produciendo, viendo la vida a color, voy a seguir siendo Jerko en el inmortal, hasta que se saque el maleco. No te puedes dar por eso, porque así no funciona, aquí lo que vale es estar en zona, no es tan difícil, piensa y razona, ahora toma, 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 toma otra vez, que te dejo con la mano al aire otra vez. Pa' que tengo voces y lo baile otra vez, al derecho y al revés, a la una, a la dos y a las tres. ¡Vamos! Ah, 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 hasta que se saque el maleco, ah, 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 hasta que se saque el maleco, pilo. Ah, 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 hasta que se saque el maleco, ah, 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 hasta que se saque el maleco. Si no lo dices cuando estuve en mi casa.